Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Condenela encima de mí Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, 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 todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo el mundo, 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 todo el mundo Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? ¿Qué? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, 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 todo eso Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, 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 todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo Hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fine pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, 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 todo eso Perreando Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te deja conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fine pero palga Que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta Sala Como un blunt por Miami